Hola, muy buenas a todos, mi nombre es José Colina y hoy les traigo un nuevo video acerca de esta plataforma que se llama Nektu Network el cual te voy a explicar paso a paso como se puede generar dinero con esta plataforma inmediatamente te voy a estar compartiendo mi pantalla como pueden ver ahorita y esta es la página oficial la cual van a encontrar también en la descripción muy importante, te va a aparecer así en inglés tal cual como se ve ahorita pero lo podemos colocar por acá en español ponemos por aquí en español y bueno ya tenemos absolutamente toda la información por acá en español bueno podemos ver un poquito, bajar un poquito más parece ser que básicamente trabaja con una red descentralizada y podemos leer un poquito más acerca de esta plataforma, los tokens que tiene lo que vamos a hacer acá es que al momento que nosotros nos registramos nos van a obsequiar 5000 tokens que serían token NT los cuales actualmente tienen un valor de 1200 USDT pero hay que hacer unas cositas para irlos liberando y te voy a explicar también como serían esas cositas como pueden ver acá básicamente podemos ver el suministro total que tiene de los tokens y cuánto se reparte como tal en IDROD que básicamente se va a repartir más de la mitad que es el 64.5% el resto se va a ir repartiendo de diferentes formas pero lo más importante que nosotros podemos rescatar de esto es que bueno tenemos primero toda la información acá y te voy a explicar el paso a paso como hacerlo antes de continuar quisiera invitar también a que por favor te suscribas a este canal y le de me gusta también a este vídeo ya que eso me va a ayudar un montón a seguir creciendo y a seguir trayendo también contenido para ustedes que sé que es de mucha ayuda si bajamos un poco más también acá en la parte de la página oficial vemos el equipo fundador aquí están las personas que están detrás del proyecto aquí vemos el roadmap es decir lo que van haciendo paso a paso hasta llegar a este punto actualmente la aplicación porque básicamente todo lo vamos a manejar en la aplicación en el teléfono simplemente que está la página que te estoy mostrando pero está disponible tanto para Android como también está disponible como para los que usan iPhone en caso de algunas personas que no pueden instalarlo también va a estar la opción del APK ahora sí entonces pasemos a cómo básicamente instalar la aplicación y cómo registrarnos también correctamente dentro de la aplicación así que te comparto la pantalla de mi teléfono ya aquí nos encontramos nuevamente la pantalla del teléfono simplemente lo vamos a colocar también en español buscamos aquí lo colocamos en español y bueno simplemente para descargarlo le vamos a donde dice descargar para Android pinchamos aquí y aquí nos dice que es posible que este archivo esto no puede ser debido a la seguridad que tiene el teléfono simplemente le vamos a dar donde dice descargar de todos modos esperamos que se descargue luego le damos a abrir le damos instalar es muy importante de que instalemos la versión 2.0.0 porque antes había otra versión que era la 1.0.8 ok entonces es importante que tengamos la última versión para poder básicamente tener todo ahora acá nuevamente lo colocamos en español si no sale la opción de español perfecto aquí lo tenemos español y lo que vamos a hacer es darle crear billetera y aquí nos va a aparecer básicamente una no va a generar una clave privada la cual tú vas a guardar porque te la va a pedir posteriormente de hecho si tú pierdes la aplicación se te borra lo que sea ahí tú con esta clave de seguridad vas a poder recuperar entonces tu cuenta simplemente yo la voy a copiar y la voy a guardar entonces en un lugar seguro una vez que ya lo tenga en un lugar seguro entonces simplemente le vas a donde dice próximo paso aquí te va a pedir que crees una contraseña colocas una contraseña y colocas entonces abajo al final dice introduce el código de confirmación entonces haces eso también colocar la contraseña una vez entonces que ya tengas todos los datos simplemente le das confirmar y básicamente ya eso sería todo dice felicitaciones por su exitosa cuenta entonces ya tenemos nuestra cuenta creada y básicamente ya tenemos todo como revisamos que tenemos la última versión muy bien si le damos abajo donde dice mí abajo en la derecha y luego le damos sobre nosotros ahí vamos a ver que tenemos ya la versión 2.0.0 es de la versión que se está utilizando actualmente es muy importante también que coloquemos el código de google el autenticador que nos aparece ahí desvinculado pero si pinchamos ahí por ejemplo aquí nos aparecerá un código qr el cual lo vamos a utilizar entonces para escanearlo con la aplicación de google autenticador y posteriormente colocamos entonces por aquí los datos para tener nuestra cuenta de forma más segura y probablemente también esto se utilice para hacer el retiro como invitas tu amigo oa otras personas para obtener tokens bueno si le das a la opción que dice invitar amigos pincha y ahí te va a aparecer tu código de invitación y es muy importante que coloques aquí por ejemplo el código de invitación de la persona que te invitó en este caso yo te voy a dejar el código mío en la descripción una vez que copias el código y simplemente donde dice por favor ingresa el código de invitación lo vas a pegar ahí y le vas a dar confirmar después entonces de colocar el código simplemente aquí le damos confirmar este es el código de la persona que me invitó le doy confirmar y ya básicamente ha sido con éxito es muy importante de que hagas el proceso de colocar el código de invitación que como te dije va a estar en la descripción de manera que te puedan aparecer los tokens que se van a estar entonces minando si le damos acá billetera como pueden ver ahora nos aparecen mil doscientos setenta y tres usdt que serían los cinco mil toques entonces para poder tener esos toques es muy importante que coloquen el código de invitación que va a estar en la descripción repito dándole abajo a la derecha donde es mío donde dice mío luego le da donde dice invitar amigos ahí te va a aparecer un recuadro para que coloques el código invitación está en la descripción tú lo copias lo pegas acá y le das confirmar y ya con eso te van a aparecer entonces los toques que vemos ahorita aquí en pantalla eso por ese lado otra cosa muy importante que tiene la plataforma es que estos toques ya se pueden intercambiar por ejemplo en otros exchange te comparto mi pantalla este exchange que se llama por ejemplo zoom swat aquí ya se pueden intercambiar este tipo de token pero hay que hacer unas cositas para irnos liberando y te voy a compartir cómo sería eso básicamente nuevamente te comparto la pantalla de mi teléfono para poder entonces obtener ganancias si le damos a la parte de déficit aquí en el medio nos dice que los toques liberados básicamente no tenemos absolutamente nada y si le damos donde dice citas podemos ver que el precio en el que aparece actualmente el nt que sería 0.25 actualmente nos aparece en ese precio pero si le damos a donde dice aquí abajo en la izquierda dice billetera y luego pinchamos donde dice nt aquí nos van a aparecer que tenemos liberados 0 tokens ok para poder liberar estos tokens nosotros debemos hacer una inversión la inversión va a depender de cuando nosotros queremos que se nos vayan liberando y de hecho te voy a compartir por acá el telegram oficial donde te voy a compartir más información aquí nos encontramos en el telegram oficial y como pueden ver acá básicamente la noticia si nosotros invertimos 10 usdt después de 5 días nos van a dar 2.5 nt ok si nosotros invertimos por ejemplo 100 usdt después de 5 días te comienza a dar los rendimientos en este caso serían 25 nt al día al cabo de un mes sería entonces 150 nt al valor que tiene ahorita bueno y así sucesivamente con los montes que aparecen acá aparece 1000 usdt después de 5 días 250 en 250 en este diario 1500 nt al mes cuánto sería esto actualmente sacamos entonces la calculadora el nt está actualmente a 0.25 así que si al mes invertimos por ejemplo 100 usdt por al mes nos van a dar a 150 entonces sacamos la cuenta serían 37.5 usdt más o menos sería un 37% básicamente si invertimos 100 bueno básicamente sería en general 37% con cualquier inversión que tú hagas si inviertes 10 de igual manera vas a tener entonces 3.75 usdt 10 usdt es lo mismo que es lo mínimo que se puede invertir ahora te comparto nuevamente la pantalla de mi teléfono y te comento de cómo se puede invertir simplemente lo puedes hacer en usdt o en trx le das aquí en usdt simplemente le vas dando opción que dice recopilación pincha y aquí te aparece la wallet a la cual entonces vas a depositar por la red trc 20 y ahí te va a llegar directamente entonces acá los usdt y si quieres poner a trabajar estos usdt para que se te vayan liberando los token nt simplemente le tienes que dar al avión que nos aparece ahí pinchamos aquí abajo en el medio y luego ya sea que tengas el dinero en usdt o en trx por ejemplo si lo tienes un usdt pinchas ahí y aquí te va a aparecer esta precaución y le vas a donde dice ya lo sé y te lleva acá aquí vamos a encontrar que vas a poder invertir desde 100 desde 10 usdt hasta bueno más de 10.000 usdt lo que lo que quieras simplemente tú puedes comenzar con la cantidad que tú quieras simplemente le vas a donde dice comprobar los detalles y aquí entonces vas a poder crear entonces para que se te puedan ir liberando los nt y para intercambiar los nt que se te van ir sumando diariamente después que tú hagas la inversión por supuesto le vas a dar aquí arriba y está donde dice intercambio luego aquí simplemente vas a colocar nt en la parte de arriba usdt en la parte de abajo y vas a colocar el monto y le da donde dice intercambio básicamente ya con eso tendrías nuevamente los usdt y lo puedes retirar también de forma muy sencilla le das abajo en la izquierda donde dice billetera una vez que ya tenga los usdt entonces acá disponible le da donde dice transferir y aquí simplemente entonces vas a colocar la wallet a la cual vas a transferir y bueno la cantidad la cual también vas a transferir por la red de drone como pueden ver en la parte de arriba a la derecha básicamente eso serían los paso a paso para entonces ir trabajando con esta aplicación en caso de que la quieras probar básicamente eso sería todo no me demoro mucho más en este vídeo lo dejo hasta aquí y nos vemos entonces en el próximo vídeo